Saludos, bueno aquí estamos con el equipo de la parroquia Villarrosa, una parroquia importante para nosotros. Estamos acá con nuestro enlace de la parroquia, el jefe de la UCHE más joven del sector y nuestro otro jefe de UCHE junto a todo el equipo, o parte del equipo. Vamos pronto para allá con el plan Vial Cafetalero, además vamos a bailar un poco con las fiestas de nuestros caficultores allá y otras cosas más que me plantearon, pero nos vemos allá en Villarrosa. ¿Qué dice nuestro joven de UCHE? Que solo con Nicolás y con Primitivo seguimos avanzando y la juventud de oro de la parroquia Villarrosa y del Estado portuguesa avanzando. Definitivamente en portuguesa trabajamos para todos, porque con Primitivo y con Nicolás, ¿el compromiso es contigo? Con Nicolás Maduro.